Muy bien amigos, aquí estamos en lo que será la solución al problema del HDMI de Metal Gear Rising en PC Metal Gear Rising Revengeance Solo para estar seguros Así que aquí tenemos el juego, vamos a arrancar el juego Y ahora el problema principal es que el juego se muestra a 24 Hz en el monitor En el monitor a través del HDMI se muestra a 24 Hz Con la sincronía vertical activada el juego está bloqueado a 60 cuadros por segundo, o sea 60 Hz Y eso nos genera un problema grave, que provoca retraso, o sea el juego está lento, básicamente impugable De hecho ahorita le estoy presionando para que pasen rápido todos esos letreros Pero por la misma lentitud del juego no avanza Y cuando logre arrancar el juego van a ver que tan lento se pone Es injugable bajo este problema Ahora, debo señalar que nadie, nadie dio una respuesta a este problema El personal de Platinum Games, que aparentemente tiene poca experiencia con juegos en PC, no dio respuesta a este problema No trajeron una solución Ah, tengo que bajar el volumen de esto Y no se va a cruzar con mi micrófono, listo, ustedes si lo van a escuchar El sonido del juego no creo que haya problema Bueno, aquí tenemos Metal Gear Rising Vamos a poner este archivo que es el que llevo Ya llevo muchas horas ahí, no tantas, pero y algunas Ahora Pueden ver de hecho como el menú está lento Esto debería de moverse mucho más rápido Ahí pueden ver la cantidad de storytelling que tiene Y como está lento totalmente No está fluyendo el juego Y eso es debido a que la sincronía vertical está a 60 Hz Y el juego está mostrando por X razón No sé por qué 24 Hz en la pantalla Ese es un modo que se utiliza para las películas No sé para qué realmente se ven horribles a 24 Hz Pero según ellos es, para los puristas es lo que se debe de usar en el cine Ahora, vamos a comenzar el juego y van a ver que se ve todavía peor Aquí está el juego Oh, miren, sí, puedes jugar a 24 Hz por segundo Qué bonito Ahora, no es el problema jugar a 24 Hz por segundo Tal vez podrías jugar así Tal vez podrías Pero el problema es que está lento No está corriendo el juego Está excesivamente lento Ahí como diablo se mueve esto con un teclado De verdad no sé cómo pueden jugar con teclados Es como tratar de Hay juegos que sí funcionan en teclado Como Battlefield, por ejemplo Pero juegos de acción es imposible jugarlos en teclado No puedo ni brincar en esta cosa Bueno, el punto está en que se ve lento, ¿no? A 24 cuadros está bien Y 24 cuadros lentos porque está tratando de llenar el tiempo de 60 cuadros Eso es lo que pasa con la sincronía vertical a 60 Hz Y que el display esté a 24 Hz Ese es el problema de un mal port, digamos Un mal port a PC puede tener muchos problemas Y este es un buen ejemplo de cuántos problemas puede haber ¡Ah, gato! Una cosa Ahora vamos por la solución Primero tengo que salir de aquí Cerrar Ah, ya sé que algunos consideran que esa no es la mejor forma de cerrar un programa Pero funciona Ahora, lo que tienen que hacer Es... Ah, me estaba terminando de ver OneFone Les recomiendo este canal, es muy bueno Ahora, aquí tienen que ir a esta página de Steam Les voy a dejar el link en la descripción Ahí lo pueden encontrar en la descripción del video Sí, aquí abajo Aquí abajo pueden encontrar el link a esta página Entonces, en esta página está un fan Un fan del juego Un usuario de la comunidad de Steam Que creó una solución Entonces lo que van a hacer es que le van a dar En este enlace que está aquí Este es la última versión del archivo Y tienen que tener instalados Frameworks 3.0 Que obviamente lo tienen instalado Si están corriendo un juego deben de tener eso Deben de tener Frameworks 4.0 Y entonces van a descargar este archivo Una vez que lo descarguen Les va a descargar un zip Dentro de ese zip O un WinRaw No recuerdo qué era Creo que era WinRaw Dentro de ese WinRaw va a estar este archivo Que se llama ForceFix Ese ForceFix Simplemente lo ejecutan Y ahora aquí les va a dar las opciones Esto es lo que les va a aparecer Al abrir el ForceFix Les va a aparecer este pequeño recuadro Que contiene una serie de opciones No tienen que mover nada para que funcione Nada, ya está funcionando Ahora esto lo que va a hacer Es simplemente que va a forzar al juego A correr A más bien a mostrar el display A 60 Hz Y que no lo cambie a 24 Hz Que no haga ese downgrade No sé por qué lo hace el juego No sé por qué está programado así Es un error evidentemente que hace Al conectarlo por el HDMI a las pantallas Quiere usar ese modo ¿Por qué? No sé Pero esto lo soluciona Lo único que tienen que hacer Nuevamente Paso 1 Descargar este archivo ForceFix De esta página Link en la descripción Paso 2 Descomprimirlo Paso 3 Ejecutarlo Listo Ya está Una vez que está aquí Ya está Lo único que tienen que hacer Si acaso es minimizarlo Dejarlo corriendo Así es Y ahora sí Arrancan el juego Sin cerrar el ForceFix Acuérdense Sin cerrar Aquí tenemos el juego Estos letreros me desesperan Pero como verán Van al doble de rápido O sea que sí Funciona Ya sé que es envidia Bueno Aquí tenemos el juego Y ahora podrán ver Que incluso la animación Ya se ve fluida Debía haber conectado El control Antes de hacer esto Ahora Con el capítulo ¿Cómo se mueve esto? Es un relajo Esto de los teclados No hay como un control De verdad No hay como un control Ahora ya pueden ver Que el juego Ya está corriendo A los 30 cuadros por segundo Que corren todas Las escenas cinemáticas De estos juegos No sé por qué hacen eso Si ya está renderizando A 60 cuadros por segundo No entiendo Para qué Hacer ese downgrade Pero bueno Ya una vez Que estás en el juego Hermoso 60 cuadros por segundo Y bueno Ya puedes jugar Ahora muchos arreglan Esto simplemente usando Un cable de DisplayPort O un O jugando en un monitor Común de computadora Con A través del DBI Ahora ¿Por qué tanto relajo Por el HDMI? Porque el HDMI Es la única Salida De Display Que te da El sonido 5.1 La mayoría de los juegos Están bloqueados Del audio No tienen formatos comprimidos No tienen Dolby digital Ni DTS La única opción Es el HDMI Para escuchar El sonido Este 5.1 Con El sonido No comprimido Sonido 5.1 De De LPCM Linear No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Esto con un teclado Está muy feo No sé qué pasa Bueno Entonces Aparte de jugarlo En pantalla grande Que Seguramente Quieres disfrutar Del juego En tu pantallota Y no puedes Porque El HDMI Lo bloquea 24 Hz Y también quieres disfrutar Del sonido 5.1 Y no puedes Porque Porque a través De cualquier otra salida De audio No hay 5.1 Al no tener Dolby digital No puedes Escuchar de ese sonido Entonces Gracias a este arreglo Que hizo un fan Un fan De la comunidad De Steam Podemos jugar Metal Gear Rising Como Dios manda A 1080p 60 cuadros por segundo En una pantallota Con sonido 5.1 Como debo Así que Si lo iban a jugar Y no podían Ahora ya pueden Es muy sencillo No hay error Es probable Que su antivirus Pudiera dar Un falso positivo Espero que no En todo caso Desactívenlo O Pónganle En el antivirus Que Que no ataque A este Pequeño programa No es malware De ningún motivo Está probado Está probado Aquí en mi computadora Y de hecho Mi computadora No tiene gran ciencia En cuanto a antivirus Trae lo que Lo que trae el Windows Así que Espero que con esto Pueda Ayudarles A disfrutar Metal Gear Rising Revengeance Ah Cuántas sesiones Pero en fin Yo voy a continuar Jugando un rato Y los veré En otra transmisión X09 Fuera Is in the refinery Along the coastline Dolsayef Has been spotted There using Set